Con esta vacuna. Se inauguró la Semana Panamericana de la Vacunación 2018. Este año el acto fue en la Escuela de Tierra Prometida en Pérez Celedón, con la presencia de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, estudiantes y docentes de esta institución. Esta es la 16ª Semana Panamericana de Vacunación. Empezamos en el 2003 y ya llevamos 16 años de celebrar esta semana. Los niños saben muy bien la importancia de tener todas las vacunas al día. Yo creo que las vacunas son importantes para no traer enfermedades, para no estar enfermo todo el tiempo, para muchas cosas, para que nuestro cuerpo esté sano, podamos hacer todas las cosas. Es importante para la salud del cuerpo y si tenemos algún bichillo, nos saca eso. Yo pienso que las vacunas son muy importantes para este país porque se requieren muchas, porque hay muchas personas enfermas que las ocupan y hay muchos que no pueden comprarlas para re-inyectárselas. Hay muchas familias que no pueden. En esta inauguración hubo bailes típicos, y hasta baile cubano que niños y adultos disfrutaron. Una semana para llamar a las personas para que cumplan con los esquemas de vacunación. En esta semana, en esta semana realmente lo que se pretende es promocionar lo que es el aspecto de las vacunas, informar a la población, completar esquemas de aquellas personas que lo tengan incompleto, visitar las escuelas, algunos colegios, en fin, hacer una actividad de promoción para que la gente se dé cuenta de la importancia que tienen las vacunas. Porque a través de las vacunas, en Costa Rica estamos teniendo la posibilidad de prevenir más de 16 enfermedades. Aunque esta es la edición 16 de la Semana Panamericana de la Vacunación, las autoridades se recuerdan que todo el año está disponible la posibilidad para completar los esquemas. Realmente como nosotros hacemos esto día a día, no es mucha la población que se capta además, pero sí es una semana que como dije antes nos dedicamos a buscar específicamente aquellos que puedan estar atrasados con el esquema y a informar. Pero como es una actividad que se hace todos los días, en realidad digamos la captación no es así más allá de lo normal. Como vimos, los niños saben la importancia de las vacunas y los padres tienen que tenerlo muy presente. Es una responsabilidad de los adultos verificar que los niños estén debidamente vacunados, llevarlos a los centros de salud con el carnet azul, con el carnet de niños. Ahí les vamos a revisar el carnet, si les hacen falta las vacunas se las aplicamos, pero yo creo que esto es una responsabilidad principalmente de los padres. Y bueno, para los adultos también hay vacunas, es cuestión de que también pasen a los centros de vacunación y ahí les van a informar si les falta alguna vacuna y les pueden dar información con respecto a las enfermedades que previenen las vacunas también. La vacunación es uno de los aspectos valiosos que hay que tener presente en el diario Vivir. ¡Gracias!